Sí, nosotros en el día de ayer, la policía de Carnarillo, ¿no es cierto?, ha recepcionado una denuncia por un supuesto abuso sexual, ¿no es cierto?, en contra de una niña de seis años. Así que, bueno, se ha dado parte a la justicia, que es la Fiscalía de Río Cuarto, del cuarto turno, que es la que está investigando el caso. En estos momentos ha viajado una comisión de la policía de Carnarillo junto con las víctimas. Hacia Río Cuarto ha efectuado ciertas diligencias que ha pedido el fiscal a los fines de determinar si efectivamente ha existido o no ha existido este abuso denunciado. Entre la víctima y el supuesto abusador, ¿qué tipo de relación habría? Bueno, hay una relación, ¿no es cierto?, de confianza. Aparentemente es un vecino, ¿no es cierto?, de esta familia, es una persona mayor y que gozaba, ¿no es cierto?, de la plena confianza de la familia. Esto es complicado, ¿no es cierto?, no es un tema fácil, dado que cada vez que se denuncia, ¿no es cierto?, este tipo de abuso, hay que, ¿no es cierto?, llevar una serie de diligencias y una serie de elementos, ¿no es cierto?, probatorios para corroborar que la denuncia o lo que ha pasado, ¿no es cierto?, ha sido real. Por eso te digo que hasta el momento que no se hagan, ¿no es cierto?, todas las pericias correspondientes que ordena el fiscal, tenemos que tener, ¿no es cierto?, precaución con este tipo de hechos, sin lugar a dudas. ¿Se ha ordenado detenciones, comisario, hasta el momento? Bueno, como te digo, como nosotros estamos en la estapa instructoria y de pericia, por el momento no habría personas detenidas. Bien. Comisario, ¿cómo es que los padres de la menor se percatan de que entre la niña y el abusador, bueno, había una situación anómala? Bueno, aparentemente es un comentario, ¿no es cierto?, que le hace la criatura, ¿no es cierto?, a la madre. Entonces la madre inmediatamente, ¿no es cierto?, se ha presentado en la policía de Carnarillo y ha hecho la correspondiente denuncia ante esta situación, ¿no es cierto?, anormal que le comenta, ¿no es cierto?, la niña esta. ¿Esto, cuándo se hace la denuncia? En el día de ayer, en la noche del día de ayer. Bien. Bueno, un hecho dramático, al igual que lo que ha ocurrido en la ciudad de General Cabrera, ¿no?, que a diferencia en la ciudad de General Cabrera sí hay una persona detenida. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de General Cabrera, donde se denuncia, se pidieron las pericias correspondientes, de lo cual nosotros no tenemos acceso a esas pericias, sí el fiscal, pero en este caso entiendo que debe haber algún elemento, ¿no es cierto?, de sobrada sospecha, da que inmediatamente, ¿no es cierto?, se ordenó la detención de la persona y inmediatamente, ¿no es cierto?, se traslado a la unidad penitenciaria número 6 de la ciudad de Río Cuarto. Por eso, en este caso, de Cabrera, al hacer las pericias, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, hubo una cierta cantidad de elementos que hizo, ¿no es cierto?, presumir al fiscal de ordenar, ¿no es cierto?, la privación de la libertad de esta persona acusada. Bien, si bien está sospechoso, está sospechado, está imputado. Sí, sí, ha sido imputado, ¿no es cierto?, del abuso sexual con acceso carnal y ha sido puesto a disposición de la fiscalía y, como le dije, ¿no es cierto?, inmediatamente han ordenado el traslado, la detención y el traslado de la persona a la cárcel. Ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor, te lo veo.